¡Hola, hola! Yo soy Lessi, bienvenidos sean a mi canal. En esta aventura nos vamos a ir a conocer el Centro Histórico de Buenos Aires. ¡Acompáñenme! Nos fuimos a buscar nuestro medio de transporte. En Argentina puedes encontrar el taxi de la ciudad o taxi por aplicación como D.I.D. Uber Cabify. También puedes encontrar Omnibus, que son los buses grandes. Y finalmente el Subte, que llegaría a ser un metro. Un dato curioso es que los argentinos le llaman Subte a los que van debajo del suelo, subterráneo, y Metro a aquellos que van encima. Y la diferencia entre ambos es que uno lo dirige el gobierno nacional y el otro el gobierno local. Entonces uno va a toda la ciudad de Buenos Aires, adentro, el otro te lleva a las afueras de Buenos Aires. En el camino hubo algo que nos llamó la atención. Dice, Santos, 51 años, en memoria de una víctima de tránsito. Domina, 28 años, y ella dice Martín. Es una forma interesante en la que conmemoran a estas víctimas de tránsito. Y luego de una hora de viaje y obligar a mi esposo a sonreír, llegamos. En este momento nos encontramos en la Plaza de Mayo, la plaza más importante de Buenos Aires, debido a que aquí ocurren los acontecimientos más importantes políticos a lo largo de la historia de Argentina. Esta plaza lleva su nombre en conmemoración a la revolución que ocurrió para que Argentina sea independiente. Aquí podemos presenciar al obelisco. Es un ícono que se encuentra en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Quien nos ha tomado una foto con el obelisco no vino a Buenos Aires. Disfruten esta vista preciosa. Es interesante, como podemos ver en este plazo, un montón de turistas como nosotros, sacándose fotos, grabando también otros videoblogs, pero fotos por montón y por todas partes. También podemos encontrar a personas, estando con sus guías turísticos, haciendo rutas turísticas en este lugar. Es un lugar muy emblemático, es muy bonito, es muy tranquilo igual, así que no pueden perderse este lugar cuando vengan a Argentina, a Buenos Aires. Y todo lo que ya vieron y van a ver a continuación está alrededor de esta plaza. Ahora nos encontramos en la Iglesia Metropolitana, también conocida como la Catedral Santiago. Esta catedral es una de las piezas más importantes de la arquitectura a nivel América del Sur. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas para que así podamos conocer más lugares juntos en el mundo. Y también deja tu comentario para saber qué lugares te gustaría conocer. Aquí atrás podemos observar la Casa Rosada. Se encuentra en el Centro Histórico de Buenos Aires y es donde trabaja el presidente de la nación y todo su gabinete. Aquí podemos observar una fila para los buses. Son muy largas, aquí podemos ver la otra. Y bueno, es por la hora, es hora pico, son las 5 de la tarde, 5 y media. Caminamos un poco más y nos encontramos con este buque Museo Corveta. Este buque a flote es el de mayor antigüedad de la Armada Argentina. Fue incorporado oficialmente en septiembre de 1874. Intervino en revoluciones, rescates y expediciones. Y fue incluso sede flotante de la Escuela Navarra. Desde 1967 es monumento histórico nacional y como tal se exhibe en Puerto Madero. Puerto Madero es uno de los 48 barrios en los que se divide la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este barrio debe su nombre a Eduardo Madero, que fue un comerciante de Buenos Aires que presentó 3 proyectos para la construcción del puerto de la ciudad. En Puerto Madero puedes encontrar, entre otras cosas, el famoso Puente de la Mujer, bares, discotecas, rodicios, mucha comida y paisajes impresionantes. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse y compartir para que más personitas se unan a estas aventuras. Nos vemos en la siguiente. Chau chau.